Son imágenes de hace unos momentos, la llegada de dos Airbus 380, los aviones de pasajeros más grandes del mundo aterrizando en Peruel. También esta mañana llegó otro Airbus 318, pero es que hace una semana llegaron estos cuatro de Alemania y antes otro gigante del aire, el Jumbo 747. Y todo esto pasa aquí, en medio de un desierto. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es el mayor centro de estacionamiento de aeronaves de Europa. Funciona así, un avión como este procedente de cualquier punto del mundo, África, América o Asia, lo deja aquí aparcado. Durante un tiempo hasta que los clientes demandan, las compañías aéreas, nuevos aviones y entonces muchos de ellos vuelven a volar. Es un parque de aeronaves de larga estancia. Casi la mitad de todos los aviones del mundo son arrendados por las aerolíneas. Cuando crecen los viajeros los alquilan, pero cuando bajan, como ahora con la crisis del coronavirus, los devuelven a sus propietarios, a la empresa de alquiler. Y esta los deja aparcados aquí, hasta que la situación mejore. Es un aeropuerto de mayor altitud de España, con lo cual es un clima seco, que es bueno para la preservación de aviones. Ahora mismo, solo el aeropuerto de Madrid tiene en tierra, en total, más aviones que este de Teruel. Pero si nos referimos al tamaño, Teruel tiene el doble de aviones grandes que Madrid. Con el coronavirus, su negocio ha crecido un 40%. Va camino de los 110 aviones. Teruel es el aeropuerto sin pasajeros, más grande y más rentable de Europa. Y ahora vamos a hacer unos test, desde que todas las cosas funcionan correctamente. De media, aproximadamente, se puede pagar por día, al estacionar un avión, unos 400 o 1.000 euros. Depende de la cantidad y del mantenimiento que se le hagan a estos gigantes, que cuestan unos 200 millones de euros. Entonces, nada más llegar al avión, se saca este test, se drena el agua potable. En este parking se hacen revisiones periódicas. Los neumáticos se protegen del sol y se tapa con una cinta azul, cualquier rendija, para que no le entre ni un solo grano de polvo. Los aviones que no se vuelven a alquilar pasan a ser reciclados. Hay algunas piezas de estos aviones, 2.000, 3.000 piezas, que se sacan y se pueden utilizar de segunda mano. Aunque se utilizan de segunda mano, ¿son seguras? Por supuesto, las piezas se certifican por personal especializado y se comprueba que tienen perfectamente las condiciones de uso. En ese caso, se vuelven a utilizar. Para que se lo lleven a mirar, para que esté bien el motor o no, y poderlo montar el otro día en otro sitio, en otro avión. De hecho, el motor de avión que lleva este trailer va a Gran Bretaña, donde tras ser nuevamente chequeado, volverá a levantar el vuelo.